La derrota del Amaru de Chinchero. Este mural virreinal del siglo XVIII está ubicado en la entrada de la iglesia de Nuestra Señora de la Natividad de Chinchero. Fue mandado a pintar por orden del cacique Mateo Pumacaba para conmemorar su victoria sobre José Gabriel Tupac Amaru. Según Pablo Macera, Pumacaba ordenó que pintaran este mural para celebrar una victoria que le dio riquezas, poder y honores extraordinarios. En este mural, el cacique de Chinchero se presenta como el Puma vencedor de Tupac Amaru, personificado en el dragón. Según algunos estudios de Férico Aguiló, sobre el simbolismo andino, cuando hay un enfrentamiento entre un felino y un ofidio, es siempre el felino el que se impone en combate. Una alegoría al predominio de la fuerza y el caos sobre la razón y el orden.